Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal El día de hoy les traigo este tutorial Que es... Es como un Magenta, pero no es magenta Es como un coral ¿Quién me entiende? Así Y este maquillaje Lo obtuve Con todos los productos Bueno, con una sola marca Básicamente fueron algunas que otras cosas Que no tenía De la marca, pero básicamente Base, sombras Iluminadores Rubol Fueron de la misma marca La marca es La Essence Esta marca Esta marca He visto que la pueden conseguir En lo que es Target Y lo que es Ulta No sé si la venden en Walmart Nunca me he fijado Sorry si me ven tocando el pelo Pero no sé por qué Esta pollina No quiere trabajar hoy Nada Este Estoy tratando de hacer como que Estos videos así Utilizando más que una marca Para que vean como de verdad Este Trabajan los productos No porque son económicos Son Este Una porquería Y nada Si quieren saber Cómo obtener Este look Solo que He puesto Mi primer Que es este Que es el de NYX El de NYX Es de prueba de agua Me sellé El El primer Con Esta paletita Que es Todo este maquillaje Básicamente va a estar creado Con solo Essence Con la marca de Essence Esta es la paletita Rose La que tiene ocho sombras Y con este tono Que está aquí Yo sellé Lo que es El primer Que es un tono piel Luego Con este Esta sombra De Essence Que es La número 16 La Triple Chocolate Lo utilicé Como color de transición Que es un color Browncito A la vez que tú te lo pones En el pliegue No se ve Tan oscuro Ahora Lo que voy a hacer Es que Con una brocha De difuminar Voy a Aplicarme Este tono Que es Taki Que es un color Topo Y me lo voy a aplicar Un poquito Más abajo En el mismo pliegue Del ojo Me lo voy a estar Aplicando O el nombre De esta paleta Es pues la Número 3 La Rose Ellos tienen Una Nude Una Rose Y una Smokey Si no estoy Equivocas Luego de eso Voy a utilizar Este tono Que dice que es nuevo Pero yo lo he visto Hace tiempo Es en el número 44 Is up to you Y es un color Como coral A la vez que tú Te lo pones Los ojos No pigmenta Tan 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 Bien Pero yo lo que voy a hacer Es que lo voy a mojar Voy a aplicarme un poquito Seco Pero antes de hacerle eso Voy a utilizar una brocha Otra limpia Voy a utilizar este tono Que es como un violeta Con brillo Y es super pigmentado So voy a estar Aplicando esto Y Creando la intensidad Que yo quiera Pero Suave No voy a ir Con mucha sombra En el pincel Porque pues Si dañas El look Pues tienes que Sacártelo completo Y pues No queremos Eso No queremos Ahora voy a utilizar un sellador de maquillaje Este es el City Color Voy a mojar la brochita Y voy a A coger un poco de color Así, y como pueden ver Aunque está mojado, no pigmenta bien Yo lo que voy a hacer Tengo uno de los rubores de ellos Este es en el número uno Groupie A Heart, ese es el nombre Y es un rosita bastante bonito Yo voy a utilizar el dedo Voy a agarrar un poquito en el dedo Y Así Luego de eso voy a utilizar una brocha De difuminar limpia Y lo que voy a hacer es que Voy a utilizar dos colores Voy a utilizar este de la paleta Que es un color blanco medio perlado A ver si se puede ver Es como un frosty Y voy a utilizar esta sombra también de Essence Es en el número 19 That Grammy goes Glammy Y es un tono Como un Highlight color Y es como oro Tiene el tono oro So Voy a primero a aplicar El de la paleta Y lo voy a aplicar En el lagrimal Y luego el de La sombra Solita Con una brocha Así De esta de Smudge Brushes Esta de It Cosmetics Voy a utilizar Voy a utilizar este tono Que también es otra sombra Es en el número 3 Rosy Flamingo Y es un Highlighting shade Pero rosita Y con esto Vamos a A ¿Cómo se llama? A iluminar Las El hueso de las cejas Así Ahora con el delineador Y yo estoy usando El delineador De Physicians Formula Que no Dudo que se pueda ver Porque como es cromeado El potecito Pero es el que tiene El serum Para las pestañas Y es un Eye Booster Dice que tiene un serum Para crecer las pestañas Bla bla Y es un delineador Y este es en el tono negro Y Yo voy a estar Utilizando Un delineador De Fergie Es en el tono Este sí Y lo voy a estar Utilizando En las pestañas Inferiores Con una bruchita Así De smudging Voy a utilizarla Y voy A Difuminar Ese tono Voy a sellar El tono Que me puse Con el Que utilicé Primero De Essence Y lo voy a aplicar Encima de ese Eyeliner Como para sellarlo Después Voy a utilizar Este tono Por encima De ese rosita Este es el tono Número 21 Keep Calm On En Berry On Y es como un Es como un Violeta Brown Solo lo voy a aplicar Encima de ese rosita Para difuminarlo De delineador Para la línea de agua Voy a estar Utilizando Este de E-Cosmetics Y es el No Tug Waterproof Eyeliner Así Luego para las pestañas Inferiores Voy a estar Utilizando esta Máscara Que es la Tie Lining Full Lash Que es de E-Cosmetics También Voy a echarme Voy a echarme De iluminador Puede estar Utilizando El de Essence También Que es el Que siempre Básicamente Siempre Usa Que es el Número 1 El swag Y se ve Así Yo me calmo El glow Con esto Ay ahora Vamos a esperar Que se seque Ese poquito De De pestañas Ehm ¿Dónde está El delineador? Y eso Es básicamente Todo El maquillaje Y así Voy a hacerme este pelo Regreso Regreso Y Dque Y Y Y Te